Aquí está la bandera idolatrada La enseña que Belgrano nos legó Cuando triste la patria esclavizada Con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que al mundo con sus triunfos admiró Cuando altiva en la grucha y victoriosa A la cima de los Andes escaló A la cima de los Andes escaló Aquí está la bandera que un día en la batalla temoró triunfar Y llena de orgullo y pizarría A San Lorenzo se dirigió inmortal Aquí está como el cielo refulgente Ostentando su límite majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso libertad Libertad Libertad